Me voy al norte, Nuevo León. Un grupo de ocho personas fue rescatado la madrugada de ayer en el Cerro de la Silla. Según autoridades, primero se reportó el extravío de dos personas, por lo que Protección Civil del Estado llegó al lugar para el rescate. Sin embargo, en la zona les informaron de otros seis que estaban perdidos en otro punto de la montaña, por lo que inició un operativo para localizarlos. Afortunadamente, las dos mujeres, los seis hombres, no presentaron lesiones y se retiraron del lugar por sus propios medios.